Bueno, estamos aquí, empezamos con mi amigo, Bení Kiko. Hola, hola, ¿cómo están? Que rostos. ¿Cuál es tu arroba? Arroba. Arroba. Excursiones por Colombia. Arroba. Arroba, llego hasta aquí y me devuelvo. Bueno, el motivo de este video es que vamos a hacer una caminata desde Nariño hasta... Digo, desde... Pasto. Desde Pasto hasta el Tambo. Son como 25 kilómetros. Ya voy 30 metros y ya voy mamado, marica. 25 kilómetros a patines. Este joven Oscar Takuri, vieja escuela. Viaja guardia, ¿no? Viaja guardia. ¿Por qué va hasta allá a pie, marica? Porque a mí me dijeron... Que iba a haber trago. Iba a haber trago. Y no hay trago, te engañamos. Y voy donde sea donde haya trago. Señorita, ella es la puta femenina. Ella va a morir primero en Nariño. ¿Por qué va hasta allá? Por ella es que no vamos a decir cuáles putas palabras. Esta es la evidencia que llegó hasta acá. ¿Dónde es esto? Kilómetro 3. Kilómetro 3. ¿Por qué va hasta allá a darse esa pela? De una razón lógica. Por pendeja. Esa es una buena razón. ¿Cuál? Por pendeja. Ahorita te sale la yuhuasca y... La yuhuasca. ¿La yuhuaki? No, la yuhuasca. De que se la yuhuasca. 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 Ahora esta vuelta. Saca c. tester me dijo... Sacas, sacas, haces el teste ¿Haces el teste? Sí ¡Ay, qué rey! Qué gano rey Llegamos a Genoi ¿Cómo te sientes del 1 al 100% Siendo el 100% lo más y el 1% La basura que soy siempre? Digo Se siente el 100% de la basura que soy siempre 100% Se siente el 100% de la basura que es siempre Bueno, toda la gente Que no creyó en nosotros Llegamos a... ¿Esto qué es? Maldita sea, no ha sido Nariño No, mentira, vamos bien Voy a subir a este estado para ver que estamos vivos Al Mario ya lo cambiamos por un bulto de papas allá abajo Por una cañita Por una cañita Para la gente internacional que nos ve O sea, mi fan del Ecuador Mi suscriptor del Ecuador Cada Semana Santa se hace una caminata Para, pues, limpiar así los pecados Bueno, estamos aquí Mi táctil del Capitán Estamos con la señorita Strid El señor Mario callando bocas No daban un peso Yo tampoco Pero, pues, ahí vamos a llegar Yo sí creí en Mario ¿Tú creías en ti mismo? Obvio, toda la vida, pues Bueno, para los que no sepan Por qué hacemos eso No, pero cada Semana Santa Gente se peregrina Se dice peregrina No, gente se peregrina Se peregrina Caminando a los santuarios de las Lajas O del Tambo Nosotros escogimos el Tambo Porque es más cerca Hacheme la culpa a mí Culpa tuya Diga, voy charlando con el Edison Y no puedo concentrarme ¿Cómo usar una toalla higiénica? Paso uno ¿Cómo usar tu primera toalla higiénica, Mario? Tengo curita Esa es la tecnología que se usa en Colombia Para aliviar el dolor de pies Meter una puta toalla Al zapato, güey Eso va en la vagina, marica Mario, saca la lengüeta Sacala lengüeta Y le pegas la esa Y la vuelves a meter, queros Verás, saca la lengüeta Te la pones en la panocha Y vuelves a meter ¿Qué es para las once? Bueno, las once Nos echamos cuántas horas Desde las siete a las once Son siete, ocho, nueve, diez Y una que llevábamos Once Son cuatro horas Y el balfarido no puede meter Ya ha comprado una con alas, marica Mira, si miras, mira, si es así, listo Quedó ¿Cómo? Como en cama de bebé En su primera vez trajo tampones Tampones no eran, Mario Eran tú Alguien tiene tampones ¿Qué le dices a tu familia? A tu tío Carlos Que apostó contra ti Que soy un super humano Una super pérdida humana Queremos las veinte lucas, don Carlos Lo estamos drogando Queremos las veinte lucas Aquí voy con dos pepas de ribotil y Coca-Cola Ribotil Ribotil ¿Qué tal amigo Takuri en estas andancias ya más viejos que Matusalení? Nos dejamos influenciar por un guagua Yo no sé de dónde saca energías el guagua Pero Vamos con cumbia, vamos con cumbia pues Dale pibechorro Dale, dale Eso Puñal, puñal en la mano Esa es Eso Dale pibechorro Guagua es hijo de puta Es de no tener nada que hacer Bueno ya son la una y once Estamos ya en la parte de esta parada del tambo Ya vamos En mi cálculo En los veinte kilómetros Estamos Acalambrados un poco Mi compañero está ya cagando Pero pues que se puede hacer Todos cagamos Todos cagamos Y todos paramos Hashtag Todos cagamos Esperamos que no se vaya a dañar Arroba cagando juntos Hashtag Cagando donde rosa Hashtag Me embarré la ropa Hashtag Se me cayó el papel Por la zanja Hashtag Algo me picó el culo Es que el duende El duende Así no Así te hace ver cosas Te hace ver cosas Te hace ver bonito Te confunde ¿Te estás viendo bonito ahí? Sí Te es guapo ¿Sí? Estás endeudado Estos feo y feo Enduendado Enduendado Endeudado Endeudado Y enduendado Que frío tan hijo de puta Paraná güey Paraná güey Paraná güey Paraná Paraná güey Paraná güey Paraná ¡Eh! Que cag... Nuestros amigos Han quedado Destruidos Destruidos en la parte de atrás Solo estamos los tres No, mierda ya no Ya son las seis de la mañana Y no llegamos No, porque se hicieron la víctima Víctima Vístima, víctima, víctima, víctima Vístima, víctima, 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 víctima Vístima, ma, 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 cocodrilo A la mierda, no hay bitácora Llegamos Llegamos Jue puta, casi que no, malparida sea Esto es Colombia Bueno, enseñanzas de esta mierda Comprar interiores grandes Para no escaldarse Otra enseñanza que yo les tengo es Ponerse una toalla higiénica en las patas Para que no les salgan ampollas Del tamaño de una verruga Cenar antes de venir Porque los panchitos no sirven para un culo Una enseñanza que le dejo esto Calentar No volver a caminar Una enseñanza Suaventa curry Tester Voy a traer el tester Voy a meterle un testerazo Antes de que tomen esa decisión No, mentira Jamás El himno del tambo Jamás Si cagas en la carretera Jamás salgas corriendo sin limpiarte Jamás Puedes herir a tus compañeros No les voy a decir quién es Pero no fuimos los cuatro Y él creo que se fue Nunca, pero nunca cagues en una peregrinación Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Alzar nuestras manos A ti las caes Ya no volvemos a hacer esa marica Pues huevón Nada Nada Pues huevón Y se trae marica dormido como siempre Perra Este chiste de un pasado alterno Donde éramos felices Acá estamos sufriendo Próximo año para las lajas Pero, ¿qué hago? En moto, en moto En moto o ni mierda ¿Por qué, man?